Gracias amor Gracias amor por esas veces que me has hecho feliz Por otras tantas que en tus brazos he sido feliz Por tu llorar y tu reír Gracias amor por cada beso que me hiciste sentir Por tus palabras que me dieron la felicidad Y ya jamás escucharé Porque la luna te pude enseñar Mil gracias yo te doy amor Y con la luna pudiera pagar Todas las cosas que me hiciste sentir Gracias amor por cada noche que me hiciste soñar Porque lograste que mil cosas quisiera desear Por ser así gracias amor Gracias amor Por cada beso que me hiciste sentir Por tus palabras que me dieron la felicidad Y ya jamás escucharé Porque la luna te pude enseñar Mil gracias yo te doy amor Y con la luna te pude enseñar Y con la vida pudiera pagar Y con la luna te pude enseñar Mil gracias amor Y con la luna te pude enseñar